Creo en un teatro que pertenezca al actor, dándole la libertad de actuar en todos los sentidos y desplegar su alegría en la travesura y la magia de la transformación. Maximilian Goldman Maximilian Goldman nace en Baden, Austria, un 9 de septiembre de 1873 y muere en Nueva York un 31 de octubre de 1943. Maximilian Goldman, no te suena, ¿no? No, claro, no te va a sonar, porque él cambió su nombre a Max Reinhardt. Sí, Max Reinhardt, director de cine, director de teatro, actor, un hombre que revolucionó el teatro moderno. Quédate hasta el final porque te vas a sorprender. Si es la primera vez que ves el canal, me presento. Soy Deborah Stroski, soy argentina, porteña de Buenos Aires y este canal está pensado para los amantes del teatro. Sí, 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 los amantes. Esos que lo actuamos, o lo escribimos, o lo dirigimos, o lo enseñamos, o lo vemos, o lo leemos. Todos aquellos que realmente sentimos ese amor por el teatro. Y este canal cuenta hasta el momento con cuatro series, ¿sí? Vas a tener una serie de entrenamiento actoral. Son videos cortitos de 20 minutos, 30 minutos, que haces clic, te lo pones y entrenas algo determinado con tu actor, con tu actriz. Solo te acompaña el video, te da la ejercitación, la música, las herramientas, todo para que vos puedas trabajar en ese momento y realmente sentir que estás disponible para realizar la tarea. Pero ojo, porque tenemos otra serie que es Data para Profes de Teatro. Ahí, bueno, como dice el nombre, es para Profes de Teatro y en cada video voy desarrollando un contenido diferente para que los profes, ante una duda, una consulta, hacen clic, van directamente a ese contenido y van a tener ejercitación para trabajar en el aula, reflexión y cierta didáctica para el trabajo en sí. Pero esto no queda acá. ¡Ah, no! Hay otra serie que se llama La Cocina de un Montaje. Ahí les voy contando el paso a paso de la puesta en escena de Mientras, un espectáculo de teatro pantalla que hice junto con las Vino Tinto en el 2021. Cómo hicimos la iluminación, pero cómo hicimos cada tacho, cómo se manejó el sonido, todo. Entren, chusmen, vean lo que les va a encantar. Y por último, esta serie que está haciendo un exitazo y que está todo el mundo encantado y yo más que feliz, que se llama Hacedores del Teatro. Donde cada semana, ah, porque no les dije eso, todos los lunes, alrededor de las 20 horas argentina, subo un video, ¿sí? Estos que estamos subiendo ahora, Hacedores del Teatro, son de diferentes figuras, hombres o mujeres del teatro, que lo han revolucionado, que le han aportado a ese teatro que nosotros hacemos o vemos hoy, algo nuevo. Es especial para ir descubriéndolos o para recordar de aquellos que sabíamos algo, bueno, tener un panorama un poquito más completo. Este canal lo hago realmente a pulmón. Y esto no viene acá, no vengo a pedir nada. O sí, quizás lo único que te pido, pero es gratis, es que te suscribas al canal. Mira, cada vez que vos le pones me gusta, ¿sí? A un video, haces un comentario en el video, aunque sea un aplausito, un corazoncito, o comentes algo para compartir con la comunidad, el algoritmo lee eso como que es interesante y lo difunde. Se lo muestra a otros hacedores del teatro. Entonces, para hacer crecer la comunidad, realmente necesito que entre todos lo ayudemos a mover, ¿sí? Le estemos provocando un poquito al algoritmo, como diciendo, eh, algoritmo, acordate de los amantes del teatro también, ¿sí? Entonces, para provocarlo te pido, suscríbete al canal, toca la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video, compartilo, pásaselo a alguien que sabes que le va a interesar, y sobre todo, comenta. Comenta porque abre a la comunidad. Cada comentario nos aporta a todos los que estamos participando. Bien, sigo. Berlín, principio del 1900. Entremos con eso. ¿Sí? ¿Sí? Nuestro nuevo hacedor se opone al naturalismo. Ya sé. Sí, ya le di número de socio. Qué bien. ¿No entendés lo de números de socio? No te preocupes. Mirá el video anterior, el de Grotowski, que ahí voy explicando cómo se está armando este club de teatristas unidos, o no, tal vez. Mirálo y vas a entender esto. Y vas a entender por qué ya le di número de socio. En 1902 redacto un manifiesto donde expone Quiero que el teatro traiga otra vez alegría al pueblo, que los arranque de la miseria de la vida cotidiana, más allá de ellos mismos, hacia la atmósfera pura y alegre de lo bello. Y creo en un teatro que pertenezca al actor, dándole libertad para actuar en todos los sentidos y desplegar su alegría en la travesura y en la magia de la transformación. Nos dice una gran crítica de arte. Reinhard grita, vomita, protesta por la dureza de la vida. Al mismo tiempo que adhiere por la risa, las ganas de divertirse y la alegría. Reconstituye la compañía Deutsche Theater, espero que se pronuncie así en alemán, por lo menos así me lo dijo el traductor de Google. Y él dirige esta compañía desde 1905 hasta el 19. De esa compañía van a salir importantes actores y directores de cine. Él va a hacer un desarrollo muy importante a nivel escenográfico y espacio teatral que vamos a ir viendo más adelante. Quédate hasta el final que no sabes lo que se tiene. Y uno de sus hallazgos es el uso del escenario giratorio. En Sueños de una noche de verano de la cual es un fan, fan, fan y ya les voy a explicar por qué. En Sueños de una noche de verano él divide el escenario giratorio en dos. Por un lado el espacio real de Atenas donde hay un palacio absolutamente de mármol un sector para realizar las nupcias finales. Y por el otro lado el bosque con todo el candor de la naturaleza. Con árboles verdaderos no, no, no. No pintados no de plástico no, no, no. Verdaderos que estaban apoyados y en lo bajo no era tierra pintada no, no. era realmente pasto en el cual los personajes se hundían entre el pasto y entre las flores en su andar. Entre ellos iban a ir deambulando las hadas y los silfos que se iban a ir entremezclando entre los árboles. Pero eso no es todo. También teníamos un lago que se reflejaba entre dos colinas. Mientras el escenario giraba los duendes y las hadas se iban entremezclando y perdiéndose entre los árboles. Nunca antes se había visto un decorado que operara como actor dentro de una obra que tuviese semejante importancia e intervención en la obra. Esto es uno de los aportes que nos deja Max Reinhardt que transformó el teatro moderno. En este primer periodo él va a montar obras de Shakespeare, de Ibsen hasta de Bertolt Brecht. Y, miren, fue tal, pero tal la importancia que él les dio a los decorados que cuando él va a dirigir los dobles de Ibsen adivinen a quién le encarga el diseño del decorado. No, no, no te ayudé mucho. A ver, probemos con este. sí, 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 sí. Sí, usted ha acertado. Sí, Edward Munch, ¿lo podés creer? Edward Munch fue uno de los diseñadores que trabajó con Reinhardt en los decorados de las obras. Había trazado sus planes para dos teatros. Uno, un teatro para trabajar los clásicos. Otro, más pequeño, para las obras modernas. Aunque, pensándolo bien, uno también debería tener un tercer teatro. Sí, un teatro monumental, un teatro al aire libre, un teatro para probar efectos, un teatro sin decorados, sin cortinados, para multitudes. Totalmente centrado en el actor, en el medio del público, pero el público también encimismado en la obra, participando, haciendo de esto una fiesta teatral. Y lo logró, amigos, lo logró. Creó primero el Camenspire, teatro de cámara, con decorados intimistas para un reducidísimo grupo de espectadores. El fin era que estos pudiesen captar hasta los gestos más sutiles de los actores. Lo cual fue realmente innovador, ya que existía una gran preparación por parte del actor para poder actuar con el público tan, tan cerca. Esto, en consecuencia, hizo que la compañía de Max Reinhardt fuera como un punto de referencia para la formación de actores. Para construir este teatro de cámara, lo primero que hizo fue alquilar una habitación de hotel y allí montaba sus espectáculos. En sus experiencias, él mezclaba el cabaret con el teatro de calle donde históricamente se utilizaba para caricaturizar a los personajes históricos o políticos y contemporáneos. él logró transitar los diferentes espacios y experimentar en cada uno. Cuentan que tenía un hermano que no se dedicaba para nada al teatro, pero que era su administrador y el hermano era el que le regulaba la economía para que él pudiese ir experimentando sin salirse demasiado de presupuesto. ¿Quién no tuviese ese hermano, no? Hay un solo objetivo para el teatro, el teatro mismo. Yo creo en un teatro que pertenezca al actor. El punto de vista literario, como en previas décadas, no debe ser decisivo. Miren, esto pasaba porque los hombres de letras dominaban el teatro. Yo soy un actor, siento como los actores y para mí el actor es el foco natural del teatro. Él lo fue en todas las grandes épocas del teatro. El teatro debe al actor su derecho a mostrarse desde todos lados, de ser activo en varias direcciones, de desplegar su alegría en la travesura y en la magia de la transformación. Yo conozco los traviesos y creativos poderes del actor y me siento a menudo sumamente tentado a salvar algo de esa vieja comedia del arte. Con nuestra época demasiado disciplinada para dar al actor de vez en cuando la oportunidad de improvisar y dejarse ir. En esta época también empieza a dirigir sus primeras películas y también es innovador y experimentador en esto de estar filmando. Comienza a trabajar sobre todo con la música. La música empieza a ser también un actor dentro de la escena. Los escenarios son voluptuosos, gigantescos, majestuosos. Comienza a trabajar y a experimentar con los primeros planos, lo cual le empieza a demandar al actor, a la actriz de un tipo de actuación distanciada del naturalismo. Les comparto algo del milagro que es una de sus películas, obviamente mudas, las van a encontrar. En YouTube hay fragmentos, hay películas para ver, pero les quería compartir aunque sea un poquito porque no me aguantan. Interesante de ver. Vean las otras que las van a encontrar fácilmente. Fue él también el impulsor del expresionismo, tanto en el cine como en el teatro y fue uno de los fundadores del Festival de Salzburgo en 1920. ¿Qué? ¿Qué es el expresionismo? Bueno, ya. En una segunda etapa dirige el Gross Spearhouse del 20 al 24 y allí monta obras de Brecht tales como Tambores de la noche. Es tan importante lo que influye lo que influye en los expresionistas que vemos la mano de Reinhardt. ¿Saben en quién? En el director Robert Vier. Viene, 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 se escribe. ¿Sí? ¿Saben quién es? ¿No saben quién es? ¡Miren! Es el director de la película El gabinete del doctor Caligari. Vean esta película, está en plataformas, está en YouTube. Veanla, porque esta película es el primer exponente de este movimiento artístico. Luego, vuelve al Deutsche Theater entre el 24 y el 32 en Berlín y sus puestas siguen siendo de vanguardia, sigue siendo el director que influye en todo lo que es el cine y el teatro alemán y en el resto de Europa. Y desarrolló gran experiencia en lo que era el trabajo de teatro con multitudes. ¿Se acuerdan que era el tercer teatro que él decía que era necesario tener para seguir experimentando? Bueno, acá quiero tomarme una parte, yo sé que va a ser el video un poco más largo, pero quiero contarles cómo desarrollaba el trabajo con las multitudes porque me pareció súper, súper interesante. Los coros eran animados y creíbles. ¿Por qué? Porque a cada miembro del coro se le daba un personaje que iba a tener sus características y hasta su texto propio. Y todo eso se ensayaba en pequeños grupos para que diesen esta idea de multitud, pero en la que estaban sucediendo diferentes eventos. Y así era como el grupo de muchachos que perseguía a las muchachas se topaba de pronto con el ladrón que venía siendo perseguido por los aguaciles y pronto todos se juntaban en la fuente y todo esto tenía una sincronía perfecta y absoluta. Cuando uno los veía era como ver en vida un cuadro de Bruegel el viejo. Los estudiantes que iban a buscar el aire libre los grupos de muchachas que querían atraer la atención de los estudiantes los vecinos que salían de paseo con sus numerosas familias dos soldados con licencia pabeando y los aguaciles vigilando y un número de otros tipos altamente individualizados. Cada grupo se le dio un itinerario cuidadosamente diseñado que los pondría en contacto a unos con otros en los lugares establecidos de la escena. Él decía los extras no deben ser extras cada extra es un actor y éste debe estar consciente de los objetivos de las motivaciones de cuáles son las acciones de cuáles son los movimientos por eso cada grupo cada subgrupo aproximadamente de 15 personas tenía un líder que era el que ensayaba y trabajaba para que esto sea una composición sinfónica. En Salzburgo monta una obra en la catedral al aire libre en las afueras de la catedral e involucra a todo el pueblo en la puesta en escena. Acompáñenme porque voy a hacer un intento de que lo veamos juntos y lo podamos revivir acá. Ayúdenme por favor. Colocaron un tablado en el patio en las afueras de la catedral sin utilería sin decorados sin decorados artificiales tenían el decorado de la catedral y actuaban allí mismo solo que actuaban a plena luz del día es decir no contaban con el efecto de la noche en el cual se puede utilizar luces y generar climas atmósferas y también condicionar la mirada del espectador hacia un punto o el otro. No. Toda la naturaleza toda la naturaleza iba interviniendo en la obra el vuelo de las palomas las inclemencias del tiempo un trueno todo iba participando de esta puesta en escena. La obra comienza con la voz de Dios que se queja de la pecadora raza humana y ordena a su sirvienta la muerte que le traiga al rico Everyman para que rinda cuentas de su vida en la tierra. Después de hecho el prólogo llamando a la audiencia a estar atenta la voz del señor resonaba majestuosa desde lo alto del interior de la catedral Cuando la figura de la muerte aparece para recibir sus órdenes fue cuando una de las estatuas que adornaba la fachada comenzó a cobrar vida y a moverse. Everyman está siendo citado las voces llamándolo comienzan a aparecer desde las torres de las iglesias de Salzburgo desde lejos desde más cerca algunas fuertes poderosas otras tenues apenas perceptibles pero comienzan a rodear el pueblo a moverse dentro del pueblo porque había actores instalados en los diferentes lugares que iban generando este movimiento de voces que traía al espectador la idea de que Everyman estaba cada vez más cercado Un estudiante del seminario de Reinhardt cuenta en uno de los textos que él estaba ubicado en uno de los castillos y él era el nexo entre el actor y la representación entonces él tenía que esperar que de la torre de la catedral flameara un pañuelo blanco porque eso era la indicación que él tenía para avisarle al actor que estaba con megáfono en mano que iniciaba su escena claro no había handy no había celulares se iban manejando así y otro dato que me pareció sumamente interesante es que la muerte de Everyman se debía dar exactamente en el momento del crepúsculo entonces el comienzo de la obra iba variando según la época del año para que coincida exactamente con la caída del sol y la muerte de Everyman cuando el alma de Everyman era recibida en el paraíso el interior de la catedral se iluminaba sus grandes puertas se abrían y ese interior de oro y mármol brillaba como única luz porque ya había caído la noche y de adentro de la catedral sonaba un órgano y un coro de voces que lo abrazaban y lo recibían y nunca se quedaba totalmente satisfecho con el resultado de una obra pero de todos modos él consideraba que obra puesta en escena obra pasada y que es lo que hacía las volvía a poner en escena pero no es que modificaba alguna escena no no era otra puesta en escena absolutamente diferente de Fausto por ejemplo hizo dos puestas en escena diferentes de Hamlet tres y de sueños de una noche de verano once puestas diferentes 1933 asciende Hitler al poder y él es de origen judío y aparte está absolutamente en contra de las propuestas de Hitler así que decide emigrar se va a Inglaterra después a Francia después a Italia y finalmente termina en los Estados Unidos en cuanto llega a los Estados Unidos se reúne con otros grupos de actores alemanes que también habían huido de Europa y del nazismo si vieron el video de Living Seattle hablo en el video sobre cómo se transformó la cultura norteamericana a partir de todos los emigrantes que venían huyendo de la guerra y que traían el arte la filosofía las nuevas dramaturgias y esto se iba mezclando con la cultura que había en los Estados Unidos hasta el momento vean ese capítulo que van a poder ligarlo y les va a resultar muy interesante y así es como Reinhardt es recibido en los Estados Unidos con bombos y platitos tanto es así que la Warner la Warner la productora decide poner en sus manos la concepción de la película Sueños de una noche de verano que haga la adaptación para el cine y la transforme en película porque en ese momento Reinhardt había hecho una apuesta en escena en Estados Unidos sobre Sueños de una noche de verano al aire libre para 25.000 personas Olivia de Javiland Leanne Hunter Nicky Rooney Dick Power un elencazo le ponen y un presupuestazo mil bailarines miles de técnicos especializados en cada área dos plató para las filmaciones ocho semanas de rodaje que fueron desperdicio y no sirvieron para nada todo 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 soportaba la Wagner esperando la famosa proyección el resultado final un film de cuatro horas y media que hubo que reducirlo a la mitad solo por un tema de distribución el film el film no ganó ningún Oscar no recibió ningún premio fue la última vez que Reinhardt se dedicó a dirigir cine no obstante mantuvo hasta su muerte una escuela una academia de teatro en Hollywood que era especialista en teatro radio y cine se llamaba la Max Reinhardt Stage Screen and Radio Academy en inglés está bárbaro todos los actores que trabajaron con él concuerdan en que él jamás les imponía una forma de actuar que él tenía como una forma de observarlos y ir llevándolos para que ellos puedan destacar eso que tenían como potencial eso que tenían como individuación algo que era lo personal de ellos mismos era como ser su mejor actor si te gustó el video de hoy te pido que por favor te suscribas al canal y le regales un like ya sabes estamos en esta batalla para provocar al algoritmo así que todo lo que puedas hacer como intervención dentro del video dentro de los comentarios nos viene muy bien a todos para que más teatreros difundamos y disfrutemos de estos trabajos y los compartamos hasta la próxima